Estás solo, llorando, El silencio, Estás solo, llorando, Estás solo, llorando, Estás esperando, Llorando la oportunidad, Escuchados, Escuchados, Ellos se llaman, Oye, 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 ¡Esta gran bendecir! ¡Esta en búsqueda! ¡Del camino! ¡De ciencias voces! ¡Llamándole! ¡Escuchados! ¡Escuchados! ¡Ellos se llamó! ¡Oye! ¡We're listening! ¡Oye! ¡We hear them calling! ¡Oye! ¡We are calling to you! ¡Oye! ¡We're listening! ¡Oye! ¡Oye! ¡We hear them calling! ¡Oye! ¡Oye! ¡Can you hear us? ¡Oye! ¡We're listening! ¡Oye! ¡We hear them! ¡Oye! ¡We hear them calling! ¡Oye! ¡Oye! ¡We hear them calling! ¡Oye! 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 ¿Can you hear them calling? We are calling to you Can you hear us? ¿Can you hear them calling? We are calling to you Can you hear them calling? Can you hear us? ¿Can you hear them calling? We are calling to you Can you hear them calling? Can you hear us? ¿Can you hear them calling?